¿Cómo están gente de YouTube? El día de hoy vamos a reaccionar a Ruleta Virtual Extrema con YouTubers. Mi gente, Stylous, nuestro compañero Stylous, grabó un video en colaboración con Royerka. Y vamos a reaccionar a la dinámica que hizo nuestro amigo Stylous con esos increíbles YouTubers. Entonces, vamos a ver qué onda. Todo esto lo hacemos en vivo arriba a la derecha, está la gente arriba a la izquierda, está mi nombre de Twitch. Y, pues vamos a verlo. Lo he visto, se busca. A ver, déjamelo analizo. Creo que ese güey sí lo he visto, ¿eh? Y me muero, los demando a todos por machitas. Vas, niña, vas. Ojalá así truene. Eh, ¿por qué trae un casco de la NASA, güey? El día de hoy invita a YouTubers como Royer, Natalan y Nenín... A ver, a ver. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Qué putazo se metió ese cabrón, ¿eh? A jugar a la ruleta virtual. Ya saben cómo funciona esto. Estaremos sentados en una mesa... ¡Ah, ya no! Tendremos que girar el gatillo de una pistola. El último en sobrevivir obtiene la victoria. Si llegamos a 25.000 likes, haré una cuarta parte de este video con más YouTubers. Recuerden que pueden ver... ¡Épico, épico! ¡Épico, épico! Está en los billar 2. ¿Quién sobrevivirá? Quédate hasta el final y averígualo. Muy fácil. Esta primera ronda... ¡El aplauso! Yo empiezo, yo empiezo. ¡Yo! ¡No, no mames! ¡No, ya disparé y no... Claro, claro, porque en la ruleta rusa el primero que dispara tiene más chance de salvarse. No pasa nada. Ok, va. Tienen que darle una vez, ¿ok? Va su, chica, niña. ¡No, mames! ¡Ey, pero ya se lo mandó! Pásensela, pásensela bien. No va a salir bien, niña. Eres muy joven para morir. ¡Sí, no me voy a morir! ¡Espárate, niña! ¡Espárate, no me voy a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Yo lo sé! ¡Te vas a morir! ¡Fícale, con cuidado! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Dale, nenín! ¡Azú, hazú! ¡Púchale! ¡No la vamos a meter! ¡No! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Uy, sobrevivió, cabrón! ¡Qué salvó su chiquito! ¿Qué ves? ¡Chili, Willy, tú puedes, cabrón! Me dio un chiquito y ya me pared en el cielo. ¡E, güey, ya valió verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me mató sobre tu gote, güey! ¡Toma, amigo, Michael! ¡Ahí te la dejo! ¡Michael, no mueras, Michael! ¡No se muere el Michael! ¡Ey, ey, ey! ¡Hay como que mucho ruido, ¿no? Como que... Como que... Como son nuevos en VR, güey. Como que no mames, güey. Les emociona mucho el pedo de la ruleta rusa. ¡Ey, güey, es Peter Man! ¡Eh, ¿por qué trae un casco de la NASA, güey? ¡Dale, güey! ¡Uy, sobrevivió! ¡Eh, güey, no mames, güey! ¡Eh, güey! ¡Escúchame bien, Spiderman! ¡Desacate, maldigo! ¡Oh! ¡Ale, Roger! ¡Sí, párale ya! ¡Oh! ¡Oh, no pasó nada! ¡No, mames! ¡Esta madre está... ¡Nada, güey! ¡Esta madre está cargada! ¡No ha tocado a nadie, güey! ¡A nadie, güey! ¡Alguna... Y ya mamó, Kiko! Ya mam... Por orden, por orden y por balas, ya mamó, Kiko. ¿Qué palabra le quieres decir que probablemente mueras? ¡Ay, Kiko! ¡Ay, Kiko! ¡Qué pendejo! ¡Sí, me muero! ¡Ay, cabrón! ¡Qué imagen, güey! ¡Ah, chido! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¿Lo has visto? ¿Se gusta? Tengo entendido que ese día Rulex se estuvo preparando. Le agregó muchas cosas al Kiko. A ver, déjamelo analizo. Creo que ese güey sí lo he visto, ¿eh? Déjame ver la foto, déjame ver la foto. A ver, a ver, déjame verla. ¡Dámela! ¡No te la puedo dar! ¡Ay, mía! ¿Y por qué no...? ¡Qué haces, es que un filipollas! ¡Te puedes mover, pendejo! ¡Cállese, cabrón! Ese güey lo vi en un cartel afuera del Oxxo. Este cabrón no va, no fue interior de las plazas que están tendidas. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. ¡No, mames! ¡Ah, ahí voy! ¡Dale! No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. ¿Qué? Ok, mamó Stylos en primera ronda. ¡Uy, sobrevivió! ¡Mames! ¡No, mames! ¡Yo soy el host, güey! ¡Hasta la próxima, Luis! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Luis! ¡No ganó a Luis! ¡Ah, chinga! ¿Por qué le llamaban Luis? ¡Qué pedo! No va a pasar nada, güey. ¡Uh! Ok, esa madre no tiene balas. Esa madre no tiene balas. ¡Uy, limpiecito! ¡Dale, cabrón! ¡Ya, mamó! ¡A la verga! ¡Echa a la puta pistola! ¡Jale, ya jale, güey! ¡Ay! ¡Ya jale, ya jale! ¡Pero va a pasar a la niña, mierda! ¡Pero! ¡Ey! ¡Qué grosero el natalán! ¡No, mames! ¡Pasá al sal a la niña! ¡Niña, güey! ¡Qué mamón! ¡Y me muero los de mando a todos por machistas! ¡Menos a mí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sobrevivió! ¡Uy, what? ¡Güey! ¡Cuando nosotros jugamos a esa madre! ¡Siempre a la primera nos morimos todos, güey! ¿Qué tiene? ¡Mira! ¿Ves? Está bien vacía esa porquería. ¡Soy luz! ¿Qué pedo, producción? ¿Las balas dónde están? ¡Ay! Yo la agarro, la agarro. Esta madre es de Amentis, ¿verdad? ¡Sí! ¡No mames! ¡No hay balas, güey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hasta están forzando clip de que no! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí ya valió verga! ¡Y nada, güey! ¡No sirve tu mamada! ¡A ver! Dale, Michael. Veo la bala aquí. ¡Uy! ¡Pues no! ¡No hay! ¡Trae una pistola de balines mejor! ¡Ya vas por la tercera vuelta de la mesa y no dispara nunca! ¡Dispare, man! ¡Vas a dar la larga! A lo mejor y sí. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No mames! ¡No tiene balas! ¿Y si las balas fueron los amigos que hicimos en el camino? ¡Dale, Kicho, Kiko! ¡Dale, Kiko! ¡Mátate, Kiko! ¡Járala hasta que suene! ¡Mátate, mátate, güey! ¡Mátate, Kiko! ¡Puta madre, puta madre! ¡Adiós, Kiko! ¡No mames! ¡Y se la ponía viendo en el cuello, eh! ¡Puta madre! ¿Por qué nadie se muere? ¡No tiene balas! Chicos, creo que sí. No tiene balas esta cosa. ¿Sí, miren? No tiene. ¡Ah! ¡No, hombre! La compraste el Temu, ¿verdad, pendejo? Sí, creo que es la de Temu. ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡A la verga se mató! ¡No posía de verdad, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí tenía balas! ¡Dale, Bables! ¡Eh! ¡Ey! ¡Un genio para salvar el momento, eh! ¡Un genio, eh! Se sacrificó para que no haya incomodidad, eh! ¿Qué pasó? ¡Un genio! ¿Y esa vieja? ¿Si te antoja esta vieja? ¡Eh, me la presentas! ¿Qué si se la presentas, güey, a él? Que le puedas ir a Instagram. Ok. Ok, ya le dan a talán. Dale, niña. Hacemos un trato. Si sobrevivo, me la presentas. ¡Pone atención a la pinche... Ok. El siguiente que se va a morir... El nenín. Niña, dale. ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Vis que es mi ansiedad! Vas, niña, vas. Ojalá se truene. ¡No! ¡Se mató la niña, güey! ¡Eh! Se mató mientras brincaba de emoción. Mira la pobrecita. ¡Vis que es mi ansiedad! Vas, niña, vas. Ojalá se truene. ¡Vis que es mi ansiedad! ¡No! Es como si se hubiera caído de la silla. ¡Pobrecita! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡Se mató la niña, güey! ¡Se vea mucho por vivir! Ni pedo, güey. Se murió. ¡Órale! Al rincón de la vergüenza. Si sobrevivo, me presento a esa vieja. ¡No! ¡No! Si sobrevives, te presento a esta vieja, te paso su Instagram. Ok, el siguiente de morir va a ser Chilly Willy. Es mi predicción. Ok. No la voy a responder. ¡No le voy a responder! ¡Uy! ¡No pasó nada! Ok, le toca. ¡No mames! ¡Te la creíste, güey! ¡Te la creíste! ¡Dale, Michael! ¡Dale, Michael! ¡Dale, Michael! ¡Con huevos! ¡Puta madre! ¡Sus pinches manos, güey! ¿Qué es atritis o qué? ¿Ok? ¡Ay, le voy a dar, gente ya! ¡Amigos Mundo Cruel! ¡No mames! ¡No mames! Ok, dale, Kiko. ¡Gracias! Yo también te quiero, Kikito. No le va a pasar nada, güey. No le va a pasar nada. Déjate, mamá. Dispara. ¡Adiós, Kiko! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No se disparó! Péstamela. Como ya se está alargando y nomás han sido eliminadas dos personas, ¿les parece si ahora le jalamos dos veces? ¡Dale, dale! ¡Dos veces! ¡Eh, qué pedo, eh! Ahí el arma traicionó un poco a Stylus, ¿eh? ¡Qué pedo! Me parece una excelente idea. Ya está. ¡Jálale dos veces, cabrón! ¡Dos veces! Porque esa arma no es así, güey. Como que lo traicionó un poco a la dinámica. Es que siempre cuando uno prepara una dinámica, güey, así súper mega ultra importante con las personas más importantes del planeta, siempre algo tiene que salir mal, güey. Siempre. Entonces nos toca improvisarle y a veces está de la verga. Hasta tres y si quieres. ¿Quieres? ¡Una! ¡Una! ¡A huevo! ¡Uy! Dale, güey. Escúchame bien. Ahora son dos. Sobreíbo. Ella me manda el mensaje. ¿Entendiste? Que no te va a hacer caso, cabrón. Ya déjala, cabrón. Pinche acosador. Mira, tengo una puta pistola. Tengo una pistola. ¿Se va a matar? ¿Se va a matar? Pues ya mátate. Ya mátate al chile. Mátate al chile. Ya mátate. ¡Una, dos. ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Te va a tocar a ti la puta bala! ¡Le doy otra! ¡Chique su madre! ¡Vamos, carú! ¡Ándole! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡A huevo! ¡Se mató, güey! ¡Me salvé! ¡Fuck! No la tiene... Bueno, ahora sí el siguiente es Chili Willy. ¡Ah, bueno! ¡Sí le tocaba a Chili Willy! ¡Fuck! El güey quería darle otra, cabrón. Mira, ya se puso tiste, güey. Cabrón, no te da vergüenza, cabrón. ¡Dale, Chili, dándale! Yo sabía que esto era... Esto es cosa del destino. Dos. ¡Uy! ¡A huevo! ¡Ey, dale, tranquilo! Ok, dale. Dos tiros, cabrón, ¿eh? Dos tiros, güey. Ahí va uno. Dos. Tampoco, güey. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! Ok. Ahora le van a dar tres veces. ¡Ey! 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 Roger se la estaba pasando a toda madre. Y esa era la intención, cabrón. ¡Qué bueno por el Stylos! ¡Veis, güey! ¡Qué! ¡Mendigo, pero yo también le doy mis dos! ¡Me vale madre! ¡Veis, veis, güey! ¡Veis, veis, güey! ¡Han mandado a sus dos culeros! ¡Dale, mi Kikín! ¡Dale! ¡Vamos, Kiko! ¡No, no! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que le des, cabrón! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh! ¡No mames! ¿De dónde salta de esas chingaderas, Kiko? ¿Cómo saca tantas fotos el Kiko, güey? ¡Dale, jálale, cabrón! ¡Ya jálale a la verga! ¡Ya jálale! ¡Dale, tres! ¡Sí! ¡Pues tres, te estoy diciendo! ¡Dos! ¡Falta otra, falta otra! ¡Otra sí, falta una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vas a hacer la pinche gente! ¡Oigan! ¡Pues por números! ¡Yo soy matemático! ¡Me voy a morir! ¡Ni modo! ¡Los quiero! ¡Muérase a la verga! ¡Me va! ¡Una! ¡Muérase a la verga! ¡Dos! ¡Una! ¡Jálale, jálale, jálale, jálale! ¡Mala hierba nunca muere! ¡Mira! ¡La mala hierba se la fuma mi tío! ¡Otra, otra, otra! ¡Dale! ¡Y! ¡Puta madre! ¡Te toca a Chilliwilly! ¡Mora! ¡Ey! ¡Lit! ¡Güey! ¡Puera, puera! ¡Puta madre! ¡Te toca a Chilliwilly! ¡Qué mejor pop de cuando a Chilliwilly le pedí! ¡Ey, Chilliwilly! ¿Me das un trago de tu agua de horchata? ¡Así literalmente se vio cómo me pasó su agua de horchata! ¡Literalmente se vio así! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno que te lo lanzaron, maldito Chilliwilly! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Como dice mi tío! ¡El que tenga miedo de nacer, que no muera! ¡Ok! ¡Una, dos! ¡Dim! 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 Dale, Michael, yo confío en ti. Tú vas a morir. ¡Qué pedo, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Deja de hacer eso, güey! ¡Ese güey hace trampa! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver! ¡A ver, ahí va! ¡Aquí te vas! ¡Nada! ¡Mira, mira! ¡Una, dos, tres! ¡Nada! ¡No, güey! Te moriste, cabrón. ¡Oh, me tocó! Cuando te toca, te toca, cabrón. ¡La neta! ¡Ahora mi gallo va a ser el Kiko! ¡Dale, pinche Kiko! ¡Dale, Kiko! ¡Yo confío en ti! ¿Qué es eso? ¡Yo confío en ti! ¡Ojo! ¡Kiko! ¡Ay, ese meme de que era! ¡Gallo va a ser el Kiko! ¡Dale, pinche Kiko! ¡Dale! ¡No tiene tripa! ¡Y eso con una morra de jabo y con una chica de club pingüink! ¡Mmm! ¡Kiko, yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Ojo! ¡Kiko! 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 ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Eso la verga el Kiko! ¡Oye, de esto la ganamos! ¡La vamos a ganar, papi! ¡Mami, no ganan! ¡Hijo de puta! ¡Por qué me la tiran! ¡Me cambió la pistola por una chipeada! ¡Una, dos! ¡Ahí va, ahí va la otra tercera! ¡Woo! Chili Willy, solo por ser tú, güey. Solo por ser tú, cinco tiros, güey. ¿Qué? Bueno, le atine que se va a morir Chili. ¡Tu madre! ¡Ah! ¡Bueno, le atine! Chili Willy. Chili, güey. Chili, güey. ¡Oh! ¡Tres, cuatro! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué puta mala elección escogí, Karol! Cinco. Cinco, ¿cómo es posible, güey? ¡No te creo! ¿Cómo que cinco? ¡Mario, Michael! ¿Cómo que cinco es cinco? ¡Oh! ¡Vamos a ganar, papá! ¡El triunfo se queda en casa, papi! ¡No te toca a ti! ¿Cómo que me toca a mí, güey? ¡Pura peda, güey! ¡Kiko, Kiko! ¡Yo confío en ti, Kiko! ¡Spider-Man confío en ti! ¡Dale, Kiko! ¡Sin miedo! Cinco tiros, mi Kikín. ¡No mames! Son cinco. Cuatro más uno. Así, mira. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dale, Kiko! ¡No mames! ¡Eso es el puto protagonista, Kiko! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Dale, Natalán! ¡El perro! ¡Yo también quisiera ir parando en el ano! ¡Y así, güey! ¡Qué triste! ¡Natalán! ¡Este es mi pinche gallo! ¡Si pierdes, voy a tu casa y voy a tomarte una vergüiza! ¡Y me coge, ¿no? ¡Este la sabe! ¡A la verga, está bien! ¡Lore por ti, Michael! ¡Lore por ti! ¡Una, dos! ¡Ya, Natalán! ¡Ya te vas a morir, güey! ¡Como sabes, como sabes! ¡Ya la trucaste o qué! ¡Ya te vas a morir, cabrón! Porque yo lo estoy viendo a la bala, güey. ¡Ahí está la bala! ¡No! ¡Ya me dieron miedo, güey! ¡¿Por qué me dicen eso?! ¡Ya va a salir, güey! ¡Ya va a salir! ¡Uy! ¡Ahí te mueres! ¡Ahí te mueres! ¡Uy! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Michael, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Me la trucaron! ¡Me chipearon el arma! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡En esta última sale, güey! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ahí vamos, Michael! ¡Qué bueno que a Steluz se le ocurrió hacerle así, eh! Porque si no... ¡Ahora cada vuelta van a incrementar! Hubieron eso media hora, güey. ¡Una bala! ¡Chile, Willy! ¡Dale, jálele, jálele, jálele! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Hala, virgo! ¡Por fin la tiné! ¡No, tú puedes, Kiko! ¡Yo puedo, cabrón! ¡Yo puedo, güey! ¡Yo puedo, güey! ¡Chiquete, bomba! ¡A la veo! ¡Chiquete, bomba! ¡A la veo! ¡Nueve, Kiko! ¡Nueve, Kiko! ¡En el nil! ¡Esta va por ti! ¡El fotógrafo me confió en el mí! ¡Kiko, Kiko, Kiko! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres! ¡Forty! ¡Cinco, seis! ¡Ocho, ocho, güey! ¡Una más, güey! ¡Nueve! ¡Esperate! ¡Nueve tiros! ¡Una más! ¡Una más, Kiko! ¡No puedes! ¡Hacerte para mí! ¡Nueve! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Una! ¡Tos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! Natalana, que usted falle por ti, güey! ¡Por favor! ¡No mames! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Kiko! ¡La celta! ¡Hay que cargarlo! ¡Hay que cargarlo! ¡No me culé, güey! ¡No me culé! ¡Es Michael! ¡Ganó Kiko, güey! ¡Ganó mi hijo! ¡Increíble la suerte de Runlex! ¡No mames! Mirenlo, mirenlo Pobre pendejo pierde en ruleta extrema Miren en su cara para que le dé vergüenza Vamos a hacer otra si quieren Me gustaría agregar en la segunda ronda Un premio, un pequeño premio La verga, ¿desde cuándo tan generoso? 10.000 bits Hola 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 Siéntense amiguitos, vamos a dispararnos con una pistola No, yo me voy a quedar parado ya Ah, miren, pero este es en otro mapa Ok, comencemos en este momento Yo voy a comenzar, yo voy a comenzar, ok Como es mi turno, me gustaría Dispararme a mí mismo Y obviamente no sale Dale, la tala Ahí te la pongo Ese mapa es nuevo, ese mapa no lo conozco No sé si sea lo mismo No mames, al que no tiene patas se la avienta Pues otra vez, es mi turno Yo también me voy a disparar a mí mismo Ahí está, chile, agárrala Pues chingue su madre, yo también me disparo Dale Uy Ahora miren Miren la concentración de todos Cuando ya hay dinero de por medio Dale, Ananin Dale, cabrón Vas a sobrevivir hasta el final, yo confío en ti Gracias, bendiciones Yo soy el que se va a ir Mira, 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 mira Nada, si sobrevives, güey Déjame pongo Ay, ya le había picado Le piqué sin querer Bien Dale, Kiko Tú llegaste a la final de la anterior Ese le he elegido Kiko, Kiko Yo estoy muy confiado Esto no es la gana, güey Ay, bien piecito Como si nada No mames, Kiko Dale, Michael Me voy a fallar Ojito, sobrevive también Ay, espérame dos veces No, no, no Pasa la siguiente Que no quieres 100 dólares ¿Michael? ¿Tan millonario eres? Uy, perdón Dale, Ivy Gresa No pasa nada Míqueles sin miedo No se llorona Ay, bobechita Es mi turno Adiós, Stylos Adiós En este momento Quiero que le den Que le den el Kiko, güey ¿Qué? ¿Qué? Dale, güey No pasa la que el destino Está de tu lado, Kiko ¿Y esa regla sacada del culo? Pártatelo Yo tengo fe ¿Sabes en quién? En Dios Oh, fotón Ay, güey Dios es muy grande Esa foto es muy dura Vamos a ver si te protege, güey A ver Dale A la verga No mames ¿Qué te estoy diciendo, papi? Más no, me la paso de la ¿Qué hora le tengo que dar dos veces? Hasta la próxima, Stylos Hasta la próxima ¿Te la estás cargando para que me toque a mí, güey? No, güey ¿Cómo crees? Para nada Uno Dos Pendejo Pendejo, güey Pendejo, pendejo Pendejo, eres un pendejo, Stylos No, va a salir bien No, va a salir bien Uy Uy, le dio y sobrevivió Dale, Chile Lo voy a hacer No, me la juego Chile, Chile, Chile Aquí voy No ha tocado ni una vez No más Yo creo que ya valió verga Chica de su madre Dale, nenín, dale, nenín Se aguanta En el culo En el culo Para irme feliz Si me voy a mover feliz No pasó nada En la polla de Spiderman Tampoco Uy, esa pisola igual demora un chingo, eh Va, ya gano rápido, va, ya gano rápido Súper rápido, Michael Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido Dale, pinche niña Cállate Ya se muera la chica Ok Esa niña tiene los de dos bien chiquitos Yo voy a decidir otra vez Que le dé el Michael Ah, no mames, güey Eh, nunca le das culero, no mames Dale, güey Dios, amigos Pídense, por favor Adiós, Michael Adiós ¡Fuuu! ¿O la atrapó? Dale, es de puta todavía Dale dos veces, dale dos veces Se murió, se murió ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Quedó bien tieso, mirado Ándele, por cabrón Por jugar la albergue Calma, perra Dios, está conmigo Dale, Natalán Dispárale, dispárale, güey Ahí va Chíndale tu madre, Michael Ya Ojo Pácil, Natalán Easy, easy ¡Oh! Sobres Bien, cabrón Dale, rápido Rápido, nenín Rápido Acaba de salir ese pendejo Por estadística no me tiene que tocar ¿Por qué? ¿Por qué en el nenín se ve tan oscuro, güey? Se ve tan oscuro a su cámara Es por las vendas del gollo ¿Qué pedo? ¡Oh, güey! Órale Oye, a vuelta y sumamos el número de balas Yo quiero que se tire la niña ¿Qué? Pinche niña Sonza ¿Qué pasa? Ya te tengo fijado, malito Eh, ¿qué pasó, pinche niña? ¡No! ¡Se murió! ¡Se mató, cabrón! ¡La mataste, güey! ¡Sí le dio, güey! ¡No mames! La Virar se ocupaba la feria Pobre Virar Se ocupaba la feria ¡Se mató! No mames, perdiste, pinche niña ¡Voy a perder esto! ¡Se mató! ¡El poder del señor! ¡El poder del señor! ¡Dios! 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 ¡Cada vez estamos más cerca de la victoria otra vez! Gohan, espérate No quiero que te vayas, Gohan No, yo tampoco Yo tampoco me quiero ir Sacrifico por ti, Gohan ¿No te puedes ir? ¿Te quieres sacrificar? Gohan, yo lo doy por ti, Gohan Yo lo doy por ti Eh, ¿tos queda? ¡Chilehuele! Es que tengo miedo Le voy a dar dos por mí, por Gohan No, yo Yo le voy a dar por ti ¡Ja, ja, ja! ¡Están peleando por matarse! ¡Oh! ¡Le va a dar! ¡Le va a dar! ¡No! ¡Yo me voy a sacrificar por Gohan! ¡Yo! ¡Ey, están ayudando a Chilehuele! Bueno, tú dale ¡No mames! ¡No! ¡Sí se murió, güey! ¿Por qué no mames? Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Voy yo, no voy yo Dale, papi, dale Te toca Tú puedes doy Ey, pero ahora hay que darle dos Hay que darle dos ¿O son culos? Sí, ahora denlo ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre, güey! Eh, los streamers ayudaron a Chilehuele ¡Pato por su propia regla, güey! ¡Vay, Kiko! ¡Mamá! ¡No llores, güey! ¡Kiko! ¡Él es el gallo! ¡Kiko, no llores! ¡Kiko, no llores, güey! ¡No mames! ¡Está bien aguitado el Kiko! ¿Ah? ¿Cómo se mueve? ¿O no? ¿Quién se llevó nada? ¡El premio de 1000 bits! ¡Vamos, Kiko, vamos, Kiko! ¡Dale tres para que vean los huevos que tienes! ¡Noooo! 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 ¡Es que no rezaste, güey! ¡No rezaste! ¡No pudiste las imágenes ni nada, güey! ¡Ahora sí le pusieron más balas! ¡Qué pendejo! ¡Hay todos cascuchos! ¡Namás tienen una vacía, ¿o qué? ¡Noooo! ¡Qué con... ¡Ya vamos a jugar! ¡Ok, dale, amigo! ¡Ya quedamos yo! ¡Es que no! ¡Ah, es verdad! ¡Sí, cierto! ¡Pásale! ¡A la final! ¡A la final, pendejo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y la final va a ser el juego este de la... ...de la escopeta, ¿no? ¿Dónde fumas o ese chingadero? ¡No me acuerdo cómo hicieron el juego! ¡Putazos! ¡Chili! 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 ¡Ay, mi gallo! ¡Estás aquí por mí, acuérdate! ¡Te salvé! ¡Tienes que ganar! ¡Yo no moriré! ¡Yo voy con Michael! ¡Michael! ¡Aunque me caigas mal! ¡Yo voy contigo, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chili! ¡Chili! ¡Yo puedo! ¡Chili! ¡A la verga! Hay una bala real en la escopeta y las demás son falsas, entonces tienen que jugar, pues, deduciendo cuál va a salir. Una mala. Pero tienen vidas, tienen vidas. Sí, aquí tienen vidas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Tale, cabrón! Deduciendo cuál va a salir. Tienen vidas, tienen vidas, tienen vidas. ¡Ah, sí, mira! Tienen igual el refresco, el cuchillo. La coca cambia la bala. Ajá. Puedes ver la bala y estos... Ah, verdad, Dios. Yo no sé. Ok. ¿Qué tienen ítems? Ok. 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 Uy, acabo de cerrar la lupa. Increíble, Chiliwili. Se va a disparar a sí mismo porque está seguro que no es la bala real en estos momentos. Lo siento, Michael. Y ahora va a dispararle a Michael y sale una... ¡Toma! ¡Te somo, te somo, te somo, te somo, te somo! ¡Uy! ¡Ay, güey! Cuatro balas reales y una falsa. ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡Qué pedo! Gojas, gojas, vas ganando, va bien a la paz. ¡Tú puedes! ¡Ay, qué miedo! ¿Te quitaste una vida? ¿Te quitaste una vida? ¿Se autodisparó? ¿Es una falsa? Gojas, 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 ¿te quitaste una vida? ¡Se quitó otra vida solo, güey! ¡Se quitó otra vida el pendejo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Se quitó! ¡No, mames! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Increíble, güey. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Va ganando, va ganando! Tienes una vida más, tienes una vida más, cabrón. ¡Vas ganando, vas ganando, Goku! ¡Tú puedes! ¡Ay, güey! ¡No soy Goku! Yo no sé ni qué verga está pasando la... Sí, no entendí ahí lo de Chiliwil... Lo de... Lo de Michael, ¿eh? No lo entendí. ¿Qué tal, güey? Yo no le entiendo a este pedo, güey. Sí, yo, güey. A ver, me voy a meter a esta chingadera. ¡Ay, güey! ¡Ah, le roba un ítem! ¡Oh! ¡Úsalo, cabrón, úsalo! ¿Qué? ¡Úsalo! ¡Oh, damn! ¡Uy, te va a verguear, Michael! ¡No, güey! ¡Ya valiste madre, papi! ¡Aló, Michael! ¡Nos vemos! ¡Vas a ganar Billie Jean! ¡Pero dale, güey! ¡No mames! ¡Y ganó Chiliwil! ¡Bravo! ¡Qué dijo! ¡Valió la pena, marte, mi vida! ¿Qué opinas de la gran final, Natalán? En este momento. ¡Muy bueno, la verga! No quedó nadie chingón. ¿Qué es ese, güey? ¡Y nos vemos al Hong Kong! ¡Ey, ey! ¿Qué te...? ¿Qué dijo? ¡Qué dijo ese señor! ¿Qué opinas de la gran final, Natalán? En este momento. ¡Muy bueno, la verga! No quedó nadie chingón. ¿Qué es ese, güey? ¿Qué te pasa? Para tu información es Chiliwiligot. O Chiliwiliblocks, también. ¡Vamos al Hong Kong! ¡Al Hong Kong! ¡No, Michael, no estés triste, güey! Oye, ¿cómo meto esta feria a mi cuenta bancaria? ¡Bravo! ¡Bravo, mi gente! Si les gustó la reacción, dejen su like. Vayan a apoyar el video original, mi gente. Este, suscríbanse para más. ¡Y nos vemos! ¡Chau, chau!